Después de una gran travesía, librando miles de obstáculos, The Big Jet Power de los Enamitos Toreos llegan a donde se apuesta la vida y se respete el que gana. Más de dos horas y media de un increíble espectáculo familiar, rodeo estilo americano, montas, artistas del momento y corrida de toros donde los enamitos se juegan la vida, además de las minimotos y sus truquitas monstruos. No pararás de reír con la güeya Jackson, no te lo puedes perder. Plaza de Toros la Luz en León, Guarajuato, sábado 13 y domingo 14 de mayo a las 5.30 de la tarde. Preventa de boletos en Atesuntadores y en Irajuaco, Plaza de Revolución, domingo 21 de mayo a las 5.30 de la tarde. Preventa de boletos en Colorado, casual.